Acá, si era conocer, pues, es de conocer las diferentes alteraciones de las plaquetas, así como las anormalidades morfológicas. Ahí, pues, un buen recuento o morfología, lo podemos observar. La morfología, como le decía, Wilber, en el extendido de sangre. Ahí podemos darnos cuenta si realmente están disminuidas, aumentadas. ¿Verdad? Ok. Entonces, las alteraciones de las plaquetas, vamos a ver los signos y síntomas de un paciente con un posible diagnóstico. Están, las solicitan para un paciente que le sospecha, ¿verdad? Tiene signos, síntomas con posible diagnóstico de, póngale, de hemorragias, ¿verdad? Como dice aquí, una de las causas más comunes en la práctica clínica son las manifestaciones hemorragicas, precisamente. ¿Verdad? Que se van a caracterizar por sangrado, definitivamente, ya sea, por heridas, epistaxis, o sea, sangramientos, menorragias, ¿verdad? O, ¿cómo se le llaman a estas? Y, no me recuerdo, sangrado posterior a estrés hemostático, o después de un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Para el caso, ahora ya no hacen amigdalectomía, ya no las hacen, que antes, pues, como, supuestamente, ella se hipertrofiaba por demasiadas infecciones, ¿verdad? A nivel de la, de la garganta, que le quitaban las amigdalas a las personas y ya, con eso fue bastante, y mejoraban realmente, yo fui una. Y otras, por adenoidectomía, e incluso, e incluso, los odontólogos ocupan esto cuando son pacientes que tienen riesgos de sangramiento y le van a hacer una extracción dental. Vale, entonces, un trabajo dental, más que todo extracciones dental, también les dejan, porque en ese caso tienen que, este, en el caso de los odontólogos, le tienen que dar vitamina K para reforzarla, ¿verdad? Para reforzarla. También, este, dice acá, resultados de los análisis de laboratorio, el recuento de plaquetas, que le va a dar un número, ¿verdad? Tantas plaquetas, como vimos allá, los valores normales. Vamos a ver la morfología, el cambio sea la morfología en un exterrido de sangre, y, pues, con pruebas especiales, el funcionamiento de las plaquetas. O sea, que para estudiarlas hay varias formas. Las plaquetas desempeñan un papel esencial en la hemostasia, de acuerdo. La difusión plaquetaria puede ser debida a etiologías congénitas o adquiridas. Definitivamente, ¿verdad? Es que, cuando les hablan de plaquetas, alteraciones plaquetarias, Entonces, ahí se van a dar cuenta que no solamente por una hemorragia, por un sangramiento agudo o un sangramiento interno, por ejemplo, ¿verdad? Que uno no se da cuenta de que está sangrando de tubo digestivo, ¿verdad? De diversas etiologías, o puede ser que por problemas congénitos. El bajo recuento de plaquetas en la sangre puede verse a que No, ya vimos, ¿verdad? Que en la médula se producen, y ¿desde cuándo se producen? Por una menor producción en médula, por mayor destrucción o uso de las mismas en el organismo. Este, por presentar esplenomegalia o agrandamiento patológico del vaso que dificulta la circulación de las plaquetas o que las esté destruyendo el vaso. Más, este, Eh En una forma más, más drástica. Muchas veces, como les mencionaba, este, hay, hay personas que les tienen que quitar el vaso por diversas situaciones. En unas anemias, en una anemia, por ejemplo, que mencionaba, en las anemias a veces, cuando los glóbulos rojos, cuando hay problemas, ya, ya un paciente con estudio de una anemia no nutricional, como decíamos, Porque esas nos ponemos vitamina B12 o complejo B12 y ahí vamos. Pero cuando son anemias, cuando son anemias de otro origen, ya, con otra etiología, entonces, a veces, uno de los, de los, de los procedimientos a los que acuden es aplicar el vaso. Entonces, en ese caso, pues también, pues también, pues también influye en las, en las alteraciones que tiene la plaqueta, en este caso, el número de las plaquetas. En cuanto a, también este cuadrito está bien bonito, anomalías plaquetarias, estas pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Cuantitativas, pues sí, ¿verdad? Cuando hay arriba, eh, plaquetas formadas por arriba de, por debajo de los valores normales de plaquetas, es, hay una trombocitopenia o también se le puede llamar plaquetopenia. Y en el caso de que estén por arriba de los valores normales, que también puede suceder, una trombocitosis. Anomalías plaquetarias con cuantitativas. Las cualitativas, pues no puede ser que hay un defecto de adhesión, ahí es donde les digo que puede ser adquirido, germético o adquirido, ¿verdad? Hereditario o adquirido. Que no haya adhesividad, agregación o que no haya defectos en la secreción, ¿verdad? O en la formación de las plaquetas también. Variaciones de acuerdo a los valores normales. Este, este esquema, sí, yo les digo, es, es, este, por acá, aquel ya venía, este, editado, digamos así, pero este sí. También este cuadro nos, nos orienta bastante a lo que son las variaciones cuantitativas y a las cualitativas. Cuantitativas definitivamente son en base al número. Cualitativas es cuando el funcionamiento de las plaquetas no es normal, ¿verdad? O un número, aquí dicen, con un número normal pero que tiene un mal funcionamiento. Cuantitativas acabamos de mencionar aquí, aquí se comió la flechita. Trombocitosis cuando están arriba en número o aumentadas en número con una flechita para arriba. Como en el caso de las intoxicaciones, hemorragias, trombocitopenias, aquí va la flechita, va para abajo. Cuando están inminuidas en número, ¿verdad? Refiriéndonos o tomando como referencia los valores, los rangos de referencia, a los rangos normales. Cuando sucede la trombocitopenia, por mencionar algunos ejemplos, cuando hay menor producción en los casos de anemia aplástica. No hay formación de células en la médula. Infiltración medular como en el caso que ya hemos mencionado de leucemias, de cáncer, infecciones, ¿verdad? Por inducidas o inducidas por alcohol o fármacos, ¿verdad? Cuando hay aplestias medulares por, inducidas por alcohol. Cuando hay una menor sobre supervivencia en el caso del lupus en intematoso, donde hay formación de anticuerpos contra todos. Ahí, aquí hay de todo, ¿verdad? Incluso, pues aquí en el caso, hay formación de auto-anticuerpos contra las mismas platinas. Cuando hay secuestro hiperexplenismo, como mencionamos, hay el vaso, por ahí, o por dilución. En cuanto a las cualitativas, está en número normal, pero funciona mal. En estos casos, los términos son trombastenia, cuando hay ADP, hay energía, pero no hay retracción ni agregación plaquetaria. Trombocitopatías, cuando hay deficiencia de factor 3 plaquetario, que ya vimos dónde se encuentra y cómo funciona. Y las trombopatías, cuando hay energía, pero no se liberan las plaquetas. Hay mal funcionamiento. Variaciones cuantitativas en recuento de acuerdo a los valores normales. La quetopenia o trombocitopenia, ya dijimos, el número de plaquetas en la sangre, la situación que perjudica la coagulación puede causar síntomas como manchas moradas, claro, o rojizas en la piel, hemorragias sangradas de las encías, que ya vimos cómo se nombra, lo sabemos, o por la nariz, ¿verdad? Y orina, cuando se están eliminando, para el caso, por el sangrado, vamos a ver orina de color rojizo. La maqueta no va a dar ningún color, pero sí por un sangrado. Ya sabemos que también quien tiene que actuar por este sangrado que se está produciendo. La trombocitopenia, trombocitopenia esencial, es una enfermedad de la médula ósea que se caracteriza por un aumento persistente de la cifra de las plaquetas y una predisposición a padecer trombosis o hemorragias. ¿Dónde dijimos que se formaban las plaquetas? No se formaban, sino que el hígado y el riñón hablamos de algo que tenía que ver mucho con la padecina. Esta formación, si acuerdan que yo les decía, la formación de trombos a nivel de estos órganos son... Entonces, otras causas de reducción en el caso de plaquetopenia o trombocitopenia... El dengue, por eso es que le dejan... Alguien preguntaba la vez pasada, bueno, y para el dengue... Para el dengue lo que le dejan es un recuento de plaquetas, un hematópeto en los casos de dengue. Las plaquetas tienen bastante, bastante... Son bastante indicativos en los casos de dengue. Medicamentos en enfermedades inmunológicas como cúrcura trombocitopénica, en cáncer, en leucemias, en cirrosis, la liga es muy importante, en las anemias aplásticas, cuando no hay formación de células a nivel de la médula. Y por el contrario, las trombocitosis, ¿verdad?, cuando el número de plaquetas está demasiado alto y puede formarse coágulos sanguíneos y ocasionar trombosis, los cuales pueden obstruir los vasos sanguíneos, ¿verdad?, del riñón, del hígado santísimo, de las piernas, de los miembros inferiores, ¿verdad? La trombocitosis primaria, también conocida como trombocito penia esencial, penia debería ser aquí esencial, es una enfermedad en que las células anormales en la médula ósea causan un aumento de las plaquetas. Eso es lo que dice aquí, una enfermedad en que las células anormales en la médula ósea, para el caso clásico que son las leucemias, causan un aumento de las plaquetas. Eso en cuanto a poder decir algo de las trombocitopenias y de los trombocitos. Lo importante es también este tapón plaquetario. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, que ya lo hemos visto incluso en aquella figura, las plaquetas se van adhiriendo al área dañada y se distribuyen a lo largo de la superficie para definir la hemorragia. Lo que sucede cuando usted hace una función capilar, que va a tomar un hematócrito en el dactilar. De aquí, al ratito, si tiene bien su sistema de coagulación, entonces al ratito usted, esa heridita se cerró, ¿verdad? Porque ahí llegaron las plaquetitas y le cerraron. Este proceso se conoce como adhesión y ya se van adhiriendo. Esa es la adhesividad, la propiedad de adhesividad que tienen las plaquetas. Algunas veces el tapón plaquetario es suficiente para tener la hemorragia. Ahora bien, cuando hay obstrucción de vasos sanguíneos, lo que ocasiona es un accidente cerebrovascular, puede haber un infarto agudo del miocardio, que se ya habló en el ciclo pasado en fisiopatología, una embolia pulmonar, por la formación de un émbolo, lo que o de vasos sanguíneos en cualquier otra parte del cuerpo, como son las extremidades superiores e inferiores. Prostrucción de los vasos sanguíneos. Bueno, mencionamos también por ahí variaciones cualitativas, cuando hay mal funcionamiento plaquetario, pero dijimos que el número estaba bien. Trombocitopatías, anormalidad o enfermedad de las plaquetas. Y lo que sucede aquí es que hay un déficit en la función de la trombastemia. Hay deficiencia de factor 3 plaquetario y esto se reconoce en las púlpuras trombocitopénicas idiopáticas, que causan problemas hemorrágicos también. ¿Por qué? Porque hay un mal funcionamiento. Hay deficiencia de factores. Está también, dijimos por ahí, la trombastenia, donde hay energía, pero no hay retracción, no hay agregación. Y las trombopatías, cuando hay energía, pero no se liberan las plaquetas. Este cuadro, o esto que se dice acá, quizás complementa, no es que quizás complemente el cuadro que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos acá unos campos microscópicos, de anormalidades morcológicas, reservadas en frotis de sangre, de pacientes con trastornos de la función plaquetaria. Dijimos que el satelitismo plaquetario por problemas en el anticoagulante. ¿Qué sería este? Satelitismo, dijimos alrededor de los neutrófilos. Plaquetas gigantes con estas. Estas, estas están chiquitas, pero sí, más de lo normal. Plaquetas gigantes con inclusiones eosinofílicas y neutrofílicas, que se verían, no con el blanco y negro, ¿verdad? Sino que con el colorcito, para ver el color incluso a los rojos. Síndrome de plaquetas grises. Miren, ¿dónde están las plaquetas? Aquí están bien. Están bien señaladas con el cuadrito. Esquizocitos, que son pedacitos de glóbulos rojos. Por eso les decía yo que en el florís también se puede. Es con esquizocitos. Estos son glóbulos rojos en pedacitos. Y las plaquetas que serían estas. Estas chiquitas. Y acá, alteraciones en la forma oiquilocitosis plaquetaria. O en los casos de púlpura trombocitogénica y leopática, en donde está alterado en la forma y el tamaño de las plaquetas. Alteraciones en el tamaño anisocitosis plaquetas. Cuerpos de inclusión de doble amato. Esta es una alteración. La anomalía de Meijel. En donde se observan, pues, estos cuerpos de inclusión de doble amato. Para nuestro medio, no sé, no sé. Me mentiría qué frecuencia hay en estas, en este tipo de alteración. Extendido de sangre periférica a morfología y tamaño de las plaquetas. Aquí tenemos, miren, entrada que hay una anemia, ¿verdad? Miren estos eritrocitos escasos, hipocrómicos, diferentes tamaños, diferentes formas. Aquí hay un linfocito, más que todo, sí, este es un linfocito. Y estas son las plaquetas. Nada que ver con las plaquetas normales, miren, creas. Y este por consiguiendo, miren, plaquetas abundantes, más de lo normal. Y con diferentes formas, diferentes tamaños también. Otra causa también en alteración de las plaquetas es por causas inmunológicas. Este también ya es un cuadro ya traído. Causas inmunológicas, como en el caso de las causas autoinmunes, que son inmunológicas, son de tipo idiopático o secundaria a infecciones, o en el embarazo. Desordenes del colágeno vascular, que vimos como la fibra colágena es importante. También en las lesiones de los vasos, cuando hay lesiones, les órdenes linfoproliferativos. En el caso de las autoinmunes, cuando son aloinmunes, en los casos de trombocitopenia neodatal o púlpura de acortación. Y en las causas no inmunológicas, se puede mencionar las microangiopatía trombótica. En la CID quiere decir coagulación intravascular diseminada. Y en el síndrome hemolítico-urémico también. Síndrome hemolítico-urémico. Y necesitan plaquetas, púlpura trombocitopénica y biopática. Increíble. Nada que ver. Y en las alteraciones que les mencioné por ahí, anomalía de May-Having, que serían estas plaquetas asimilentes feas. Igual, en caso de miedos fibrosis. En caso de trombocitopatía leucénica. Increíble. Increíble. Bueno, podemos mencionar algunas, este, algo acerca de la importancia de las plaquetas en la hemostasia. Primero, bueno, son importantes en la formación del tapón hemostático primario, en la hemostasia primaria. Y porque secretan sustancias importantes para el reclutamiento adicional de él. Dice que nos quedamos en blanco. Proporcionar una superficie para que se dé la población, sí. Son importantes, porque liberan factores de reparación del endotelio de los vasos. También son importantes en la restauración del arquitecto. La estructura vascular normal. Para ver un rompimiento, lo que van a hacer, ellas al ir queriendo tapar esa salida de sangre, pues también van reparando. Se va reparando el tejido. La interrupción de cualquiera de los eventos en procesos bioquímicos traen como consecuencia de la difusión de plaquetas que pueden ser, ya mencionábamos, que pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. El diagnóstico inicial de un trastorno de la función plaquetaria se hace para complementar la evaluación de hallazgos clínicos. Es importante, un historial médico detallado. Ellos tienen que investigar a su familia. Deben hacer un historial de, porque sobre todo cuando tienen un historial de, que hayan transformas hereditarios o adquiridas. La evaluación de clínica es bien importante. Y de ahí es donde le llega a usted, ¿verdad?, el recuento de plaquetas. Las manifestaciones hemorrágicas típicas de los trastornos de la función plaquetaria pueden ser, entre algunas de estas, lesiones inexplicables o extensas, en particular las relacionadas con hematomas en tejido plano. Las epistaxis, que ya lo mencionamos anteriormente, especialmente cuando duran más de 30 minutos, se producen anemia o hospitalizaciones, unas hemorragias frantas, menorragias, hemorragias gingivales, en el caso de, decíamos, de pacientes odontológicos, hemorragias durante el parque, hemorragias posterior a procedimientos invasores, aquí de extracción ambiental, que ya habíamos mencionado estos casos. En el laboratorio, repito, no vamos nosotros a trabajar haciendo un recuento, un laboratorio de recuento de plaquetas, pero en su manual de laboratorio si va incluido la guía, donde está todo este método de fono indirecto modificado. Y ahí les indica, se les agregó, nuevamente les digo, que se les agregó para que ustedes el manual lo puedan consultar, con que lo tengan ahí a la parcita, como algo de consulta, un manual de consulta, cuando lo necesiten. Lo que se hace es un frotis, y aquí le indican cómo se cuentan 10 campos microscópicos, y en ellos se cuentan las plaquetas que va encontrando. Luego se cuentan los eritrocitos, que ya no lo, ya no se hace el recuento de eritrocitos, sino que, sino que se saca por una fórmula, por la fórmula del hematócrito, vamos a ver, cuando vemos el mismo grama, entonces vamos a ver. Y, se buscan 10 campos donde hay más o menos 100 células, 100 eritrocitos, 100 glóbulos B, y ahí se pueden, se van contando las plaquetas, por ejemplo, si el número de plaquetas contadas en 10 campos fue de 60, en 1,000 eritrocitos contamos 60, en 5,000, que es el, este 5,000, es el, el número de glóbulos rojos, o a 1,000, este número no es exacto por la distribución irregular de las plaquetas sinéctricas, el método de foño indirecto, ahí les describen lo que se utiliza, si hablamos del citrato de sodio, a veces se pone azul de crecimiento brillante para darle un fondo de contraste, y como les digo, esto se hacía antes, ahora ya lo venden, no hay que andar esterilizando, no tenemos ni esterilizadores, ni autoclaves, entonces todo eso ya lo venden, preparado, y aquí, ahí en el manual, también están todas estas notas, se puede usar como líquido de dilución, este líquido, un oxalato de amón al 1%, como líquido de dilución, antes se ocupaba la solución de res, que les digo, ya lo venden, las plaquetas se usan como pequeñas partículas de gran refrigeración, porque lo estamos haciendo con un método al fresco en cámara de mirada, y vemos ahí, les dije que refrigeren, al mover el micrometro, el micrométrico, ellas refrigeren, y así también se reconoce para contarlas, lógicamente hay que darle mantenimiento a estos líquidos, porque se llenan de hombro, entonces hay que filtrarlos, filtrar el líquido de dilución antes de iniciar el proceso, el líquido, es lo que les decía, que antes se usaba el reséter, ahora pues se ocupan oxalato de amón, pero este, este es la forma con los componentes que llevaba para formar, para, 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 para hacer el diluyente de reséter. y pues el microscopio ojalá, ojalá fuera microscopio de contraste de fases, pero lo que usamos es el microscopio óptico con un filtro de uso. en el método directo se aspira sangre directamente de macos luminosa hasta la marca de 05, este es con pipeta de blancos, o de, perdón, de nitrocitos, luego se lleva la marca de 100, la pipeta de, las pipetas de ese entonces, por eso es que ya no se hacen estos, este recuento manual, porque, pues ahora han sido sustituidos por, incluso automatizados. Este era el procedimiento con, con el método directo y luego acá, incluso se manejaba un factor para sacar el número de plaquetas por milímetro cúbico porque lo estamos haciendo en cámara de ni un valor. Sí, a veces es bueno oír algunas recomendaciones como dice aquí, cuando por cualquier causa la distribución de los glóbulos rojos no sea uniforme en un campo micropópico, se cuentan miles nitrocitos y las plaquetas existentes en los mismos datos, es el mismo procedimiento que acabamos de mencionar. Con estos datos se calcula la cantidad de plaquetas por milímetro cúbico. Es importante observar la morfología y el tamaño de las plaquetas y siempre es bueno ver cómo es que están las células porque también hay que complementar para uno complementar lo que es el recuento que se está haciendo. Entonces es muy importante ver la morfología. buenos jovencitos hoy sí creo que sí. Nos hemos nos hemos este hemos visto los temas de las plaquetas normales y las plaquetas que quisiera saber si tienen preguntas. ¿Gilbert? Loli ¿todo bien? Está bien. A ver ¿alguien más que quiera preguntarme? solo como una duda adelante Lili bueno en caso de de la elevación después de la ovulación en la mujer eso se da por el rompimiento del polículo ¿por el qué? por el rompimiento del polículo que alberga al ovario al óvulo al óvulo perdón este fíjese que ahí sí que no ahí me ahí me quizás me va a aplazar Angie porque fíjese que en el caso de las en el caso de las menstruación me dijo en caso de la menstruación eso es normal no 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 es que vi que en la en la primera parte vi que decía que había una elevación de plaquetas cuando la mujer ovulaba no cuando menstruaba sino que cuando se da la ovulación cuando se da la ovulación hay un rompimiento del polículo ¿verdad? entonces por esa razón es que se da la elevación de plaquetas por esa pequeña hemorragia que hay a nivel de ovario es posible que sí me imagino yo que también acuérdese que en cuanto a el periodo menstrual hay hay variaciones ahí hay variaciones y eso pues normalmente eso no no sucede ¿verdad? que cuando una una persona o una mujer está ovulando este este no no realmente en ese sentido sino ahí está descrito así pero sí ya como tener más a profundidad conocer que porque las plaquetas están aumentadas en esos casos si no no ahí sí hoy sí me dejó que no le supe contestar pero sí no en el caso ese si no no sé no sé realmente porque están aumentadas porque acuérdese que en la ovulación en esa fase de ovulación lo que sucede es que ya el en sí la la el endometrio sea yo creo que no es que no es que haya un rompimiento del folículo sino que ya en la fase de ovulación ya más bien son frotis fíjese son frotis bien limpios en donde donde son bien característicos en los frotis cérmico vaginales de una persona que está ovulando de una persona una mujer que está ovulando los frotis son bien limpios no así en los primeros verdad cuando hay incluso no encuentra más que células ¿cómo le diré? células conservadas intactas de verdad porque nosotros como hay una hay un ahí sí mira ahí sí se observa que hay eritrocitos hay incluso polimorfos nucleares más que todo que más le puedo decir se ven frotis a veces lo llaman hasta frotis sucios no sé si sucios en el sentido de que tienen muchos componentes adentro ¿verdad? además del tipo de células así es como ellos así es como se reconocen realmente los frotis en frotis o en extendidos así es como se reconocen las diferentes fases del periodo menstrual pero en la fase de ovulación de lo que yo me recuerdo son no hay ni eritrocitos casi ahí si son limpios los frotis por eso es que no sé fíjense en cuanto a las plaquetas ahí si no sé por qué ahí describen de que están elevados posiblemente cuando no son no son casos usuales ¿verdad? digo yo pero hasta ahí me quedo hasta ahí bueno no se preocupe muchas gracias bueno a ver jovencitos mañana no volvemos a ver no 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 volvemos a oír ¿verdad? estudien por favor les ruego por favor que para el examen se preparen con lo mejor de las conexiones busquen donde tengan seguridad de hacer su examen oye por favor ¿estamos jóvenes? sí vale pues entonces pasen buenas tardes me alegra mucho de haber estado con ustedes gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes